Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa, el Olimpo del Oído Salsero. Y nos apresuramos en saludar a nuestro salsa amigo Adriani Carranza, quien es seguidor de nuestros programas y se da el trabajo muy cortés de su parte de recomendar nuestras dos horas de Salsa con Causa toda la semana. Muchas gracias por su distinguida audiencia mi estimado amigo. Y no se olviden de seguir nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p Donde encontrarán nuestros escritos sobre estética musical, sobre historia de la música occidental, cubana y por cierto la historia del jazz. En breve empezaremos con la historia de la salsa. Ahora escucharemos como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, otra producción peruana de Escuela Inca Sin Par. Y va para ustedes el tema o número musical titulado, Aunque me odies, de la autoridad del maestro Félix Figueroa. Tremendo bal que se metió en el corazón Inca cuando lo cantó la morena de oro de la canción criolla Lucha Reyes en noviembre de 1970 y para el sello peruano FTA, subsidiaria de la gigante RCA Víctor. Esta vez va a ritmo de salsa y canta nuestro gran sonero Carlitos Miranda. Y que ejecuta musicalmente el maestro italiano radicado en Perú, Luciano Luciani y sus mulatos para su álbum y sigue la salsa con el sello MAC de Perú del año 1975. Con todas las fuerzas que hay en tu alma, que hay en tus seres, quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón, aunque tú te juro que yo no soy malo pero mi querer es. Sé que te hizo daño, que se ha marchitado toda tu ilusión, por favor comprende, quiero que me odies para mitigar el remordimiento de haberte querido mucho más y más. Era imposible juntar nuestras almas, sin embargo yo te di mi cariño olvidando todo, olvidando a Dios. Odíame, odiame, 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 odiame. Odíame, odiame, 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 odiame sin compasión. Odíame, no, no, no tengas miedo. Que aunque me odies, te amara mi corazón. Ódiame, no, no, no tengas miedo Y aunque me odie, te amará mi corazón Ódiame sin compasión Con todas las fuerzas que hay en tu ser Ódiame sin compasión Quiero que despeches a mi corazón Ódiame sin compasión Ódiame sin compasión Pero ódiame Ódiame sin compasión Sin embargo yo te di mi cariño Ódiame sin compasión Con todas las fuerzas que hay en tu ser Ódiame sin compasión Ódiame, ódiame, ódiame Ódiame sin compasión A la 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 le 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 A la la Ódiame sin compasión Canta Toñito Álvarez con su voz de gago Y ejecuta musicalmente Leyo Peña y su combo Para su álbum Oriente Llama Con el sello Inca Record Del año 1969 Del año 1969 Como un peregrino Como un peregrino que ya no le importa En su destino En su destino Es una dulce melodía Que es toda la inspiración Del alma mía Del alma mía Que es toda la inspiración Del alma mía Que es toda la inspiración Que es toda la inspiración Oye, yo digo Como un peregrino que ya no le importa Oye, yo digo como vos que soy dichoso Y el que no sufre no vive Y yo soy feliz Hay que llorar Hay que reír Para vivir Llegamos Go ¡Vamos! 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 Hay que llorar, hay que reír para vivir Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si la vida maldita morena me robó su querer Hay que llorar, hay que reír para vivir Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar Hay que llorar, hay que reír para vivir La vida, la vida, la vida, la vida, la vida me ha maltratado Y por eso vivo así, yo vivo así Hay que llorar, hay que reír para vivir Manteniendo la tradición La tradición nos dice el sonero en el número musical titulado Puro y sin corte de la autoría de Carlos Mojica Canta precisamente Carlos Mojica y ejecuta el mismo Carlos Mojica y su sonido criminal Para su álbum Competencia y Ninguna del año 2015 Manteniendo la tradición en la clave Porque te mantendrás en la viga o el riel matriz de la música cubana Si te sale de ahí, te saldrá una mazamorra Quizá bien olorosa y presentable Pero sin chavoco y sin melao y sin tandunga Manteniendo la tradición en la viga o el riel matriz de la música cubana Manteniendo la tradición en 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 la música cubana De la nueva generación, manteniendo la tradición Lo que traigo es profundo y caliente, siempre siento puro y sin por qué Es un son de generaciones, cantaban de alegría y dolor Escuchan y aprendan señores, esto es pura clave y sabor De la nueva generación, manteniendo la tradición Lo que traigo es profundo y caliente, siempre siento puro y sin por qué Esto no se escucha hoy en día, porque no es tan simple mi pana Para muchos es muy profundo, mi musicalidad basada De la nueva generación, manteniendo la tradición Lo que traigo es profundo y caliente, siempre siento puro y sin por qué Traigo mi son, que rico son sabrosos, con toque de sangre cubana De pura sepa, ya es la verdad, esta música llena la malidad De la nueva generación, confundas lo que te digo Yo canto de tumba o clave mi flow, manteniendo la tradición Yo respeto a todos ellos que vinieron antes Yo llegué ahora en alto difícil y sigo a nueva generación Los discípulos de la vieja escuela, sensología y la educación Manteniendo la tradición Diploma lo ganamos con honores Tramo y moguitas, la perfecta combinación Guapé Escobar Lo que yo traigo es bien sabroso Agítalo Música 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 100% puro y sin corte Porque ya no saben, en el oeste, en el oeste, en el oeste, en el norte 100% puro y sin corte Que mi producto te juquea, porque la química es muy potente 100% puro y sin corte Vengo de la selva del cemento, donde vienen todos los leones 100% puro y sin corte Que es tan nuevo la industria, pero no soy un rookie, no se equivoque 100% puro y sin corte Porque libro, polibra, jangueo, con cualquiera en este deporte 100% puro y sin corte Con esta mencionarán mi nombre, entre esos de los mejores 100% puro y sin corte Música 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 Justo Betancur El inmenso cantante sonero y bolerista cubano Cuando abandonó Fania con muchos problemas de por medio Se fue a Puerto Rico para formar la excelente agrupación Borincuba Pero Fania, con su mafia y sicarios Lo persiguió hasta Puerto Rico y lo amenazó de muerte Y no solamente eso, lo agredió físicamente Cuando justo Betancur y Borincuba Empezaban a levantar en ventas y presentaciones Y por cierto que se convirtió en una seria competencia salsera para muchos Y ello está documentado Y Tito Rojas Era un simple aprendiz de cantante mediocre Que acompañó al gigante justo Betancur en la orquesta Borincuba Inclusive lo imitaba al cantar Y está, ello, registrado también Y luego Tito Rojas se quedó con orquesta formada por justo Betancur, la Borincuba Y nunca supimos que haya defendido al maestro cubano justo Betancur De los cobardes y mafiosos ataques de Fania Precisamente escucharemos cantar a Tito Rojas el tema Tú sin mí, yo sin ti Con el conjunto Borincuba Que formará el legendario justo Betancur Este tema es autoría de Tito Valentín Canta Tito Rojas, como hemos dicho Que nunca me gustó como cantante Ejecuta musicalmente Borincuba para su álbum Con amor, con el sello Libra del año 1978 La voz de justo Betancur se aplicó Pero por medios técnicos o electrónicos Que no te estafen salserito de hoy Y que te cuenten toda la verdad de cómo mediocres Se hicieron pasar por Estrellitas Salseras Después que rompimos ahí lo nuestro Ahora me pides de nuevo empezar Y revivir todo lo antes vivido Pero no puedo volver hacia atrás Pensarás que es brutal tu condena Sentirás que es cruel humillación Pero al final Más tarde entenderás Que del odio y el rencor No puede brotar el amor Tú sin mí Yo sin ti Yo sin ti Es mejor la vida Aunque te digo Aunque te digo Aunque te digo Aunque te cueste la vida Sllenar el amor ¡M amen! Sopla So.. Sopla ¡Arabajo! Chiriquitarumbo No sé qué Saban a secas No sé qué 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 Hay que manejar de sentirme, vení 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 Yo sé en ti, yo sé en ti Oye, después que rompimos el romance aquel Ahora vuelves hacia mí Yo sé en ti, yo sé en ti Pero que sopla, sopla, sopla pa' allá Ya no te quiero más a ti Yo sé en ti, yo sé en ti Pero mejor me quedo, me quedo solito Oye, que sí, que sí Yo sé en ti, yo sé en ti Tú sin mí, yo sin ti Ahí es mejor la vida, sí Yo sé en ti, yo sin ti Solito Solito como el pajarito Sí, señor Yo sé en ti, yo sé en ti Yo sé en ti, yo sé en ti En el anterior programa de Salsa con Causa Su estilo Argumento que me causó una estruendosa risa o carcajada Porque ese señor no sabe nada de música Y lo que es peor es sordo Porque una cosa es que tenga ese estilo propio y original a la hora de cantar Y otra cosa es que no tenga voz para cantar boleros Y ese es el caso de Tito Gómez Y para enseñarle a ese metiche qué cosa es estilo bolerístico Pues vamos a escuchar a dos gigantes de gigantes del bolero En primer lugar cantará el Frank Sinatra sudamericano Me refiero a Javier Solís de México Insuperable bolerista quien nos cantará un bolerazo que hizo estremecer al mundo cuando fue difundido a su placa respectiva Se trata del excelente número musical titulado Payasos De la autoría del mexicano Fernando Zenaido Maldonado Rivera Javier Solís lo canta para el álbum Payaso con el sello Sony del año 1991 Escuchen el estilo bolerístico del pequeño gigante de México Javier Solís Y diferencien que la potencia de voz y la melodía superior hacen el estilo extraordinario Si no tienes voz para bolero haces el ridículo Y ahí no existe estilo que valga Y eso pasó con Tito Gómez cantando ese mismo bolero Que Celio González ya había colocado en lo alto del firmamento de los boleristas en las grandes ligas Y Tito Gómez por cierto no pudo llegar ni a la puerta de ese inmenso rascacielos En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Gracias amigos por su atención Salsa con Causa Se emite todos los lunes En programas de estreno A las 8 de la noche Hora peruana Y la repetición Son los sábados A las 10 de la mañana Siempre Por Mambo in Radio Jaime del Castillo Muy honrado Por su distinguida audiencia Ahora le toca el turno Al gigante boricua Daniel Santos El inquieto Panacobero Quien tenía una forma Muy particular De hablar y pronunciar El idioma español Pero sin embargo Su potencia de voz Y su magisterio En la melodía Lo hicieron uno De los más grandes Boleristas Con estilo propio Original Que muchos se esforzaron En imitar Y ahora Para que aprendes Ese metete Que quiso meter cuchara En plato ajeno Sin saber de sopa Le decimos nuevamente El estilo bolerístico Sin potencia de voz No es estilo Es ridiculez Escucharemos Al maestro Daniel Santos Cantar el mismo Número musical Titulado Payaso De la autoría De Fernando Zenaido Maldonado Rivera Que acabamos de escuchar En la voz Del eximio Bolerista mexicano Javier Solís Con su estilo propio Y ahora Ese mismo tema Lo escucharemos En otro estilo Bolerístico Pero con potencia Vocal y melodía superior Aprende Metete Y metiche Y no engañes Ni a los bachiches Ni a los chinches El cofre de vulcano Y pobres agentes Oculto Me derrota Payaso Con careta De alegría Pero tengo Por dentro El alma rota En la pista De espanto Payaso Soy un triste Payaso Que en medio De la noche Me pierdo En la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro De mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso Soy un triste Payaso Que en medio Que en medio De la noche Me pierdo En la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro De mi pecho Mi corazón Sufriendo Con mi risa Gracias amigos por seguir pendientes a la programación de Salsa con Causa Jaime del Castillo muy feliz por su audiencia La culpa de los mayores la pagan los inocentes Gran verdad que nos dice el legendario sonero Adalberto Santiago Siempre superior al mismo Héctor Lavoy, Cheo Feliciano Por la potencia de su voz y su bello color y magistral melodía siempre Cuando nos interprete el tema arrepiéntete de la autoría de Hugo González Y que ejecuta Ray Barreto con Orestes Vilatón en el timbal con un solo de antología El legendario Andy González está en el bajo Johnny Dandy Rodríguez en el bongo Luis Cruz en el piano Metales de Papi Román y el gran Roberto Rodríguez Para su álbum El Mensaje con el sello Fania del año 1972 Al poco tiempo de esa grabación se irían los pilares maestros de esa orquesta Y Ray Barreto se pelearía con rencor en contra de Adalberto Santiago Johnny Dandy Rodríguez Orestes Vilatón Por eso es que en Fania sufrieron postergación a pesar de sus caridades indiscutibles Adalberto Santiago era un señor del sonero Con potencia de voz y melodía magistral repito Mientras que Héctor Lavoe era prácticamente un gago Con pronunciación y dicción horrible y pésima del idioma español Era un vagoneta de barrio malandro Que no merecía el pedestal zarcero que lo pusieron Mediáticamente opacando y ninguneando al gran maestro de maestros del sonero Adalberto Santiago Gran injusticia Que es momento de empezar a reivindicar Te has creído Eres la ropa Con tus láminos De antero Porque sabes que te quiero Y que tu andar me provoca Pero son tantas las cosas Que te imaginas de mi Por eso yo estoy aquí En un estado insistente Arrepiéntete Y diciéndote arrepiéntete Pa' que te pongas en mi Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer Con un cuernito en la frente La culpa de los mayores La pagan los inocentes Arrepiéntete De que le sirve un pocero De descubrir un manateal O pa' tienes que llegar A lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Ay, ruegale a los santos De tu devoción Que yo no te agarre En un callejón Arrepiéntete Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer Con un cuernito en la frente La culpa de los mayores La pagan los inocentes Arrepiéntete Arrepiéntete De que le sirve un pocero De descubrir un manateal O pa' tienes que llegar A lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Arré, 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 arré Arrepiéntete, arrepiéntete A mí no me vengas con tu paquete, mira, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete 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 Murata, yo te gozajo, te quiero verte Arrepiéntete 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 otra vez Arrepiéntete Arrepiéntete Cuando te digo que Puerto Rico es otra escuela más, tal como la venezolana o colombiano-peruana es porque es cierto y lo probaré inmediatamente una vez más. Y es una escuela como cualquiera porque sus condicionamientos culturales y folclóricos nacionales invaden sus producciones salseras y le dan un sonido muy peculiar, como a las otras escuelas salseras pares o similares. Aquí escucharemos a la popular orquesta salsera de Rafael Cortijo y su combo, quien nos interpreta un número musical titulado Palos Caceríos, de la autoría del gran Catalino Titecuret Alonso. Canta Che Delgado con el destacado coro de Fe Cortijo para su álbum denominado muy nacionalmente Palos Caceríos, con el sello disco GIT del año 1970. Rafael Cortijo y su bonche, a comienzo de los años 70, obtiene su primer hit de la década. Su agrupación musical por primera vez incluye el trombón en la línea de metales. Y Catalino Titecuret Alonso le compone especialmente cuatro canciones y el tema que escucharemos fue éxito en el nivel de top 10 para 1971 y por largas cuatro semanas. Fe Cortijo, la sobrina del líder de la banda, o Rafael Cortijo, Che Delgado y Kiko Fuentes participaron en la línea vocal. El condicionamiento nacional y su folclor le imprime cierta peculiaridad y sonido a las escuelas salseras. Y Puerto Rico entonces es una escuela más junta a Venezuela, Colombia, Perú y Nueva York. Y cada una de ellas tiene que ser respetada por sus propios valores y peculiaridades intransferibles. Intransferibles. Tomen nota. Para la gente de los caceríos, esos son los míos. ¡A gozar! La, 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 la. Atención personal, atención gente de los caseridos La, 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 aquí va mi guaguanco Aprende que son los míos, la, 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 la Arriba luchadores, combatiendo la pobreza Valentina no da escombro, tiempo ha llegado ya Que nadie lo vuelva a mirar, oígalo bien, oígalo bien Por encima del hombro La, 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 la La, 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 la Atención personal, atención gente de los caseridos La, 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 la Pues mira pa' en ver el primer caserío Pa' ustedes que son los míos Nemesio Canales tiene la llave Pa' ustedes que son los míos En puerta de tierra del amor mío Pa' ustedes que son los míos Cuando, cuando harán el suyo a los de Tokio Pa' ustedes que son los míos Que en los pesicados ya no hay mucho lío Pa' ustedes que son los míos 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 Pa' la gente de Ponce en los caseríos, pa' ustedes son los míos Los maníes, el bambi y el sabanabajo, pa' ustedes son los míos Llore en torre la casa aquí bienvenido, pa' ustedes son los míos Escucharemos a Brosure y Melao Cubano hecho música Nos referimos al número musical titulado Labro Chacante El chino León La Jera Wilson y que ejecuta Las Estrellas de Chocolate Con un excelente arreglo y solo de tres cubanos del maestro Papi Oviedo Y con un solo de trompeta de antología del maestro Armando el Gorila Albertini Para su álbum Prefiero el Son con el sello Areíto del año 1968 Las Estrellas de Chocolate estaban dirigidos por el maestro conguero Félix Chocolate Alfonso Y lo acompañaban los grandes treceros Papi Oviedo y el legendario Niño Rivera de Cuba Además estaban ahí los soneros Chino León La Jera Wilson y Aristides Balmaceda En los coros Agustín Cabrera quien también tocaba guitarra y Filiberto Hernández Fuentes Armando el Gorila Albertini era el bravo de la trompeta y director musical junto con David Palomares quien tocaba el piano Y por cierto el codirector el legendario Andrés Niño Rivera Echevarría y Valtrés y los arreglos Y Sergio de Cuba al bajo con Pichi al bongó Estas eran estrellas de verdad y maestros de maestros Cuba musical sigue siendo la matriz de lo que hoy se llama salsa Música ¡Ay! ¡Súven la primera noche! ¡Que me llevo la escalera! Música Sujérate de la brocha Que me llevo la escalera Música Sujérate de la brocha Baila, 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 baila loca bien Caramba que no se te estoy mirando bien Sujérate de la brocha Que me llevo la escalera Música Yo me llevo la escalera Sujérate de la brocha Que me llevo la escalera ¡Vaya papi! Música 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 Que me llevo la escalera 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 Sujérate de la brocha Que me llevo la escalera Viene el tema Quimbicia Quimbicia de la autoría de Víctor Segarra Y Bobby Matos Se ejecuta Bobby Matos Y su afrocubana Yacen Simbol Para el álbum Huellas Con el sello Q-Bop Del año 1996 Oído a los saxofonistas tenores Luis Taylor Y May Turre Y las percusiones bien puestas Con Bobby Matos al frente Quintembo Quimbicia Mayom Pedro Me voy para el monte De la África lejana Al Caribe Y las Américas Te traemos mi ritmo Y mi song Quintembo Quintembo Quimbicia Pado Mayombe Quintembo Quimbicia Pado Mayombe Quintembo Quimbicia Pado Mayombe Quintembo Quimbicia Pado Mayombe Quintembo Quintembo Quimbicia Pado Mayombe 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 Quintembo 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 ¡Papayote! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias amigos por su generosa deferencia y atención. Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo en Radio. Esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno todos los lunes a las 8 de la noche y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana siempre por hora de Perú. Y para despedirnos los dejo con un tema peruano al 1000%. Me refiero al número musical Ódiame de la autoría del piurano Rafael Otero López y que ejecutan los rumbanés de Chimbote para su álbum Sabrosa Salsa con el sello Infopeza del Perú. Músicos salseros bravos de la milenaria tierra del dios Sol o del dios Inti del imperio de Pachacutec y de Sinchirroca. ¡Disfrútenlo con oído musical! ¡Chao! Y que mi dios los bendiga. ¡Arriba Perú! Gracias amigos. Los saluda Arturito, el asistente técnico salcero. Quedo contento con su audiencia. Los espero en el próximo programa. ¡Chao! Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida, ni clemencia. Odio, quiero más, sin diferencia. Porque el rencor llere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Que me amaste mujer con insistencia. Ten presente que, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Yo sé bien que me querrás, porque el odio nunca es olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Piénsalo bien cariñito, yo a ti siempre te he querido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Y si me odias, negrita linda, sé que me quieres, estoy convencido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Aquí te habla mi corazón, porque del odio viene el amor. Odiame por piedad, yo te lo pido. Y si lo dudas de mi amorcito, comienza a odiarme solo un poquito. Odiame por piedad, yo te lo pido. Yo sé bien que me querrás, porque del odio viene el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame por piedad, yo te lo pido.